¿Qué es la Vigilia del Aniversario de Esquel? En el área de producción vamos a estar recibiendo, como decía Damián, a los productores, a los diseñadores, a los manualeros, a partir de la semana que viene, desde el lunes hasta el viernes, desde la semana del 7, del 7 al 11, de mañana de 10 y media a 12 y media y de tarde de 15 a 17. Los días de inscripción serían la semana que viene, de lunes a viernes, que serían lunes 7, 7, 8, 9, 10 y 11 de febrero, por la mañana de 10.30 a 12.30 horas y por la tarde de 15 a 17 horas en Perito Moreno 461, que son las oficinas de producción y desarrollo. Sí, así es. Por eso invitamos a que se inscriban, no solo los que van a participar de la expo, sino también para la Vigilia del 24, todos la semana que viene, en las oficinas de producción, para los gastronómicos, para los manualeros, para los diseñadores, para los productores. Manualeros y artesanos, perdón, manualeros y artesanos en Cultura, el resto en producción, pero las inscripciones las juntamos y serían todas en esta semana que viene. No, van, los puestos van a tener un costo, estamos terminando de definir el monto, es un costo accesible, es muy similar a lo que se estaba manejando en años anteriores, así que en breve los tendremos definidos y se los pasaremos. Sí, los costos no van a ser los mismos los de la vigilia que los de la expo, porque la expo son tres días, la vigilia es solo un día, una tarde-noche, y bueno, para lo que tiene que ver con la expo, lo que se está previendo, lo que se está trabajando, también es todo lo que tiene que ver con la instalación eléctrica y demás, para que todos los puestos puedan tener electricidad. Así es, se les daría el puesto y se les daría una bajada eléctrica. ¡Suscríbete al canal!